¿Dónde irá cada quien con sus mil ocho días sin creer en quién es su vida? ¿Dónde irá cada quien vive como quiere? ¿Dónde irá cada quien hace como quiere? Más yo sé que el camino es Jesús. ¿Dónde irá cada quien con sus mil ocho días sin creer en quién es su vida? Por su gran misericordia, salvo yo soy, mi vida en la cruz, nunca me dudan, el camino de Jesús. Yo sé que el camino es Jesús, no hay nadie conjo en ti, nadie te igual a su poder. Por su gran misericordia, salvo yo soy, mi vida en la cruz, nunca me dudan, el camino de Jesús. Si no puedes hoy, con tus problemas, y no sabes para dónde ir, el Señor Jesús. Si no puedes hoy, con tus problemas, y no sabes para dónde ir, el camino de Jesús. Por su gran misericordia, salvo yo soy, mi vida en la cruz, nunca me dudan, el camino de Jesús. Por su gran misericordia, salvo yo soy, mi vida en la cruz, nunca me dudan, el camino de Jesús. No hay nadie, 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 el camino de Jesús.